Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gala Fishing. Tras el vídeo de la semana pasada quedamos con un sabor un poco agridulce por no poderos enseñar capturas en el pedrero. Así que aprovechando que hay unas mareas muy grandes y aprovechando la baja mar, hemos decidido venir a por la revancha, a intentar enseñaros unas cuantas capturas con el equipo de Light Rock Fishing y como siempre vamos a usar pequeños jerks, pequeños vinilos y paseantes. Aunque yo creo que esta última opción va a ser la que más captures pueda darnos ya que está el mar bastante parado. Aunque bueno, ya sabéis que aquí nunca se sabe. Primera lubina, no parece muy grande, pero es una lubina. ¡Gracias! 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 Otra manera de atacar. 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 Vaya bonito. Y la verdad que lo hemos pasado bien. No hemos venido mucho rato ya que por la tarde queremos hacer otras cosas, grabar otras cosas. Pero la verdad que así presta venir a pescar. Unas cuantas luminucas, a top water, que ves la picada, la disfrutas y demás. Una gozada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros. Y hasta la próxima. Bueno, tenemos otro pulpo. Aquí hemos visto lo vi de refilón. El cabrito al verme cambió su color. Y a ver si se confía y sale. Es él contra mí. Si no, lo tendré que coger con la mano. ¿Veis cómo tira? Como muy girones. Si no, no se me ocurre a mentirar la vez. Coge esta calle. Ponte aquí, aquí donde estoy yo. Donde no estoy yo, como tienes fuerte. Manténla tensa, que no se esconda. Sí, vamos a grabar cuando lo vi. No, no se esconda. No se esconda. Cuidado, eh. Cuidado. ¡Se me va! Lo tienes, tira. Tú tira hacia el lado contrario que estoy yo. Tira, 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 que lo sacas. Tira, que lo sacas, lo sacas, lo sacas, lo sacas, lo sacas, lo sacas. ¡Lo sacas! Espera, eh. Es que está clavao, además. ¡No, se ha asultado! Se vuelve para el sitio. Pobre. Corina, ya lo tiene. Ya lo tiene. Espera, espera. Ya lo tiene, ¿no? Espera. Espera, eh. Cada vez se va más hondo. Bueno, se me escurrió. ¿Está enganchado? Tira. Tira, tira. Tú cuando veas que se suelta, tira para arriba. Ahí. Para arriba, para arriba. Ahora le va. Ya está. Ya está. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. ¡Ah! 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 Es grande. Esto no pasa ni un kilo. ¡Joder, en esto! No sé cuánto pesará. No sé cuánto pesará. ... ... No sé cuánto pesará.